La Generalitat finaliza el acondicionamiento y mejora de la CV-245 en el paraje del Santuario de la Cueva Santa de Altura. La Consellería de Políticas Territorial, Obras Públicas y Movilidad ha finalizado la obra de acondicionamiento y mejora de la carretera CV-245 en el paraje del Santuario de la Cueva Santa, término municipal de altura. La Directora General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible, Roser Obrez, junto a la Alcaldesa de Altura, Rocío Ibáñez, ha visitado la zona y ha destacado la inversión de un millón de euros de la Generalitat para mejorar las prestaciones de la carretera CV-245, especialmente en lo que se refiere a la seguridad vial, y poner en valor uno de los lugares más emblemáticos del interior de la Comunidad Valenciana. En el tramo de la actuación de la CV-245, que pertenece a la red local de carreteras de la Comunidad Valenciana, tiene un tráfico aproximado de 700 vehículos día. Esta carretera une las localidades de altura al cubla y casinos. En este punto, donde se ubica el Santuario de la Cueva Santa, la carretera presentaba un carril por cada sentido de circulación, con un ancho de carril y de arcenes insuficientes, donde difícilmente se podían cruzar dos vehículos. La actuación que se ha llevado a cabo ha consistido en la ampliación de la calzada en el lado del desmonte hasta conseguir una plataforma de 9 metros, aproximadamente, con carriles de 3 metros, arcenes de 0,50 metros y una cuneta de seguridad de ancho variable. Para la ejecución de estas obras, la Consellería de Obras Públicas ha contado con la colaboración de la diócesis de Segor de Castellón y del Ayuntamiento de Altura, tanto en la obtención de los terrenos adicionales necesarios para la ejecución de la obra, como en la gestión de la comunicación a la ciudadanía.